hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo soy israel rangel su asesor comercial aquí en sea tecatepec y hoy les traigo una pequeña reseña de este hermoso es lluvia ligero sea teca 2023 en este hermoso color azul energía rines de 18 pulgadas bitono maquinados estribo en color gris titanio vamos a contar con estas calaveras con tecnología led sensores de estacionamiento traseros así como cámara de reversa vamos a contar también con nuestro logotipo fr estos acabados que sólo llegan para esta versión con un spoiler completamente deportivo el seata teca 2023 llega con faros con tecnología full led faros de niebla también en led vamos a tener esta gran parrilla principal con acabados en color mate en gris titanio estos enormes entradas de aire para tener una mejor eficiencia de nuestro motor el cual es 1.4 turbo de 150 caballos de potencia y una transmisión tiptronic de 8 velocidades en nuestro interior vamos a contar con nuestro tablero digital esta enorme pantalla completamente touch con conectividad para android auto y apple car play nuestro volante multifunción forrado en piel con nuestras ya conocidas ya conocidas costuras en color rojo que sólo lo trae en los acabados fr nuestro tablero digital que es tiene 33 vistas diferentes además es calefactables nuestro volante viene con piel perforada esta versión fr amigos llega con un sistema de audio bits audio con nueve bocinas más un subwoofer de 340 watts con un excelente con un excelente audio cargador inalámbrico encendido de botón clima de doble zona nuestra pantalla de 9.2 pulgadas vamos a contar también con modos de manejo tres modos diferentes de manejo eco sport y vamos a tener una configuración para que tú hagas y personalices tu modo de conducción como equipamiento de seguridad vamos a contar con siete bolsas de aire dos frontales dos laterales dos de cortina y uno de rodilla vamos a tener estos hermosos asientos en tela dinámica en color negro con estos ya distintivos acabados fr soy israel rangel soy asesor comercial en sea tecatepec mándame mensajito de whatsapp para que te estés llevando un ejemplar como este que estás viendo asientos también completamente eléctricos nuestra placa fr que también tiene iluminación ambiental 658 mil 900 pesos mándame mensajito de whatsapp con gusto iniciamos tu trámite de compra